¡Suscríbete! Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía